Vamos a estar nuevamente el año que viene con lo que es el cuarto festival de Cine Nacional de Tierra del Fuego. Está abierta la convocatoria a la serie fotográfica. Este año cambiamos un poco las bases y las condiciones. Lo que estamos planteando es una serie fotográfica de una duración de mínimo un minuto, máximo cinco minutos, mínimo diez fotografías y máximo cincuenta fotografías. ¿En qué consiste esto? Estas fotografías tienen que tener una unidad temática o conceptual libre, pero sí hay que tener en cuenta algunos parámetros. Las fotografías tienen que estar enumeradas una atrás de otra y tener un tema musical. Hay dos maneras de participar. O envían las fotografías de manera numerada en el orden que quieren que aparezcan, más el tema y nosotros lo compaginamos. O ya envían el video terminado con la duración máxima de cinco minutos con el tema también incorporado. Este año lo que tenemos es, la muestra termina la convocatoria ahora el 25 de noviembre y el 11 de diciembre ya van a estar las personas seleccionadas. Estas personas van a tener tutorías con Malala Alecander y Hernán Giagante de la Ciudad de Buenos Aires. Estas tutorías van a ser personales o vía Skype. La convocatoria está en la página web www.cineengrande.com.ar o en nuestro Facebook que es Cine en Grande. ¿Hay una dirección de e-mail para poder inscribir? Sí, todas las fotografías deben ser enviadas al correo electrónico muestrafotografica.com.ar o cualquier inquietud, también nosotros estamos atrás del Facebook para contestarles y asesorarlos para que participen. Así que nosotras encantadas de que nos envíen los correos y de ver todas estas nuevas propuestas para lo que va a ser el Festival de Cine Nacional en mayo del 2018.